hola qué tal nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa de la versión 2024 de las 24 horas de le mans bueno como todos sabemos para los próximos días 15 y 16 de junio de este 2024 será la versión número 101 de las quinientas o sea perdón de las 24 horas de le mans y bueno como todos sabemos se va a disputar como siempre en el mes de junio de cada año salvo en los años 2020 y 2021 que como sabemos se disputaron en 2020 se disputaron en 2020 se disputaron en septiembre y en 2021 en agosto en esta temporada marcada precisamente por la pandemia que afectó también al automovilismo y bueno como todos sabemos esta es una de las una de las competencias de resistencia más antiguas de del deporte motor precisamente bueno de hecho favorito para esta ocasión bueno yo creo que mi favorito en esta ocasión sería el alemán mich schumacher así que espero que mich schumacher del equipo alpin de resistencia pueda ganar las 24 horas de le mans y bueno así que le deseo mucha suerte a mich schumacher para que obtenga para que obtenga su primer triunfo en una categoría internacional las 24 horas de le mans con el equipo alpin y bueno así que espero que tenga mucha suerte más que la fórmula 1 el hijo de mi favorito toda la historia del automovilismo de la fórmula 1 michael schumacher o sea mich schumacher y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chumacher chumacher ¡Gracias!